¡Fernández! ¡Kielemans! ¡Atención porque le tira el clavo! ¡Golazo! ¡Qué bien ha picado por encima del portero! ¡Qué golazo! Y acaba en el fútbol de la red Manolo, ¡perfecto! Por encima de la cabeza del portero, ¡vaya vaselina! ¡Muy astuto! Ha demostrado ser el más listo de la clase. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. 2-0 en el marcador. ¡Golazo! ¡Golazo!